Acompañan mi corrido con el sax y la acordeón Del mérito río bravo se lo canto con honor Néstor Gustavo González Peña, hombre de mucho valor Es amigo del amigo, las pruebas ya las ha dado Porque siempre sin pensarlo, a muchos los ha ayudado Además es muy querido ese gallito jugado Desde muy joven rifó para salir adelante La vida no ha sido fácil para hacerse respetarse Pero Néstor lo ha logrado con hermanos y su padre Por esas tierras tejanas Néstor se anduvo paseando Por problemas personales un día tuvo que dejarlo Pero sueña con volver a su eslaco adorado Dicen que confiar es bueno y más bueno es no confiar Aunque Néstor era el muy joven Él sabe donde parar Porque no sabe la liebre en donde puede saltar Allá en el 96 Néstor vio su luz primera Y de allá de río bravo, manda saludos la fiera Néstor González Peña, pa' lo que se les ofrezca Oh, 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 oh oh, 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 oh. oh, 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 Gracias por ver el video.